Gaby Garañón Los ruferos más épicos Los ruferos más que Épicos del mundo Sí, al cortar se avienta la laberga por abajo Los ruferos más épicos del mundo Andan para allá abajo y los para abajo Los ruferos más callosos Andan hacia arriba 16-12 Yo creo que ya llegó el lonche Ya no tiene gas Ya no tiene gas Ahí está Ya se quebró Los hombres de rojo